Muy buenas a todos gente, bienvenidos a este nuevo video de K-Drop. Antes de comenzar, si quieren abrir caja como lo hago yo, pueden usar mi código LUCASMDQ en K-Drop. Esto les otorgará un 10% extra en su depósito, y si es la primera que se registra en la página con mi código, le va a regalar 50 centavos para que puedan abrir caja y demás. Acuérdense que K-Drop regala todos los días una caja gratis, y tiene una sesión de oro que haciendo las misiones y canjeando los puntos pueden abrir más cajas. Así que sin más nada que decir, los dejo con el video. Tenemos 500 dólares. Entonces, ¿podemos abrir las cajas humildes de K-Drop? Las que valen 40 centavos como esta, 60, 95. Ah, bueno, estas cajas son baratas y son buenas, boludo. Esta alfa es bastante buena, boludo. Pero podemos probar las cajas más baratas de K-Drop. Podemos abrir un par de estas, que es las más baratas. La Milspeak. Que son todas cajas baratas y ver si nos toca profit, boludo. Abriendo 5 de estas son 2 dólares 10. Vamos a ver si nos toca... Estas cajas por lo general son bastante buenas, boludo. Porque siempre toca algo de profit, boludo. 166. Bueno, acá no caigo en la primera, no pasa nada. Vamos a pasar al segundo. A ver, esto que es. Amigo, pero siquiera hubo esponja, boludo. Uh, 227. Bueno, sacamos 10 dólares. 10, 10 dólares. Ojalá. 10 centavos de profit, boludo. Vamos a hacer la tercera tirada, a ver qué onda. Vamos a hacer pocas tiradas. Vamos a tratar de abrir todas. 1, 71. Ok, nos caigo un poquito. Pero dentro de todo no es tanto la pérdida, boludo. De 2 días a 1, 70 no hay tanta diferencia. Pero bueno, es perdida, obviamente. 2 días, ok. Acá lo mismo, sacamos lo mismo. Vamos a hacer la última tirada y vamos a pasar a otra caja, boludo. A ver, acá, a ver, acá. ¿Esto cuánto vale? 2, 60, perfecto. Sacamos profit, boludo. No, con profit vamos a pasar a la otra caja barata. Vamos a pasar a la con 65 centavos, boludo. Imagina que nos toca un sticker este de 29 dólares. O este de 31. Espérame. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, acá nos caigo a los pedazos. Yo creo que no vale nada. 60 centavos. 2, 60, vale. Ok, lo mismo. No pasa nada. Vamos a tener un F5 por las dudas. Y seguimos, boludo. Dijimos que 5 valen 3, 25, ok. A ver, acá. Ok, a ver, esta puede ser que valga algo. Esta sabemos que no vale nada. 7 dólares. 8. Tremenda. Con esto recuperamos mucho lo que perdimos anteriormente en las otras cajas, boludo. Ok. Donde no nos toque una skin, una skin, digo. Sí, una sticker que no sea este de fueguito. Sabemos que es carito. Ok. Vamos a hacer dos tiradas más y vamos a pasar a la otra caja. 9. 10. 10. 10. La última tirada. Ok. Donde no nos toque uno de fueguito ya sabemos que salimos con profit. Y no es el caso. Ya fue. Vamos a abrir. Vamos a hacer tuki. Abrí de vuelta. Rápido. Ah, bueno. No pasa nada. Vamos a pasar a otra caja barata. A ver. Amigo, hace cuánto que no abro esta caja, boludo. Ya no me acuerdo ni de qué operación fue. Vamos a ver, boludo. Ok. Esta vale. Ah, no. No vale nada. Dijimos que vale 3 dólares y 75, perfecto. A ver acá. Bueno, esta sabemos 4 dólares. Perfecto. Esta sabemos que valía. Esta no me la imaginaba. Bien. O sea, las cajas baratas es difícil que te dé profit, pero te da. En algunos casos. Pero lo bueno es que acá, en estos casos, no estamos perdiendo mucho. Así que dentro de todo es rentable, boludo. Por lo menos las cajas que abrí. La de stickers son las mejores. Para mí son las mejores las de stickers. Son cajas baratas y, bueno, menos esa, la de fuego. Las otras están muy buenas. Y la alfa, que vale 3 dólares y pico, es muy buena, boludo. Creo que ya tengo un video en mi canal abriéndola, literal. Es una locura. Bueno, acá sacamos un par de centavos de Profi nomás. No es mucho. Pero, bueno. Es difícil que te salga, obviamente, Profi es una caja que vale 60 centavos, que es barata. Pero, te sale Profi también. Mi hija, sale 4 dólares con 5 dólares, boludo. Al toque. ¿Por qué quito? Olídate, pa. ¡Uuuh, una pirobestia! ¡Hyperobestia! Nah, 22 dólares, pedí. Tremendo, boludo. Tremendo, boludo. Vamos a abrir la última caja. La última caja ahí, baratita. Tremendo la 3, boludo. Esto pasa cuando no abro mucho estas cajas así viejas. Esta, bueno, esta... Ay, no sé, boludo. A ver la Duggers. A ver esta. Esta no la abrí nunca en mi vida, me parece. Que yo me acuerdo de nunca la abrí, boludo. 3 dólares, ok. Vamos a hacer un par de tiradas. Total, sacamos una paper bestia ahí, bastante cheta. Ok, estas creo que son de las cajas, o que te toca esta... Esta Bison, o te toca esta faca... Esta Dagas Lore, que vale bastante. Imagina que salen 5 facas. Nah, es rautísimo, boludo. Una vez perdiste la cámara, sí, brother. A ver esto. 30 centavos. Vamos a hacer 3 tiradas más. 3 tiradas más, porque no me quiero... enfocar mucho en esta caja. Porque es bastante complicado, pero puede pasar que... Te tiene una... Es más, estuvo tirando en esta última 24 horas. Mirá a toda la gente que le tocó una faca. Qué ojete, boludo. Vamos a hacer la última caja. Vamos a hacer la última. Tuki, la última apertura. Total, nos vamos ahí con un poquito de profit. Nos salió una P... Una P pero bestia. Nos tiraron un par de drops bonitos. Así que nada. Dentro de todas las cajas baratas... Es difícil, pero... Te puede tirar profit, boludo. Eso está bastante bueno, boludo. Donde te toque profit, sos vos con peluca, boludo.